Yo me compro chicles, pero ya subió el Veldet, más o menos, ya está a cuatro pesos, ¿no? ¿Cuatro pesos? Sí, eso yo... ¿El chicle? Sí, el chicle, el Veldet. Pero los demás no sé cómo estará, pero yo creo que ha subido. En estas últimas semanas ha incrementado el precio en gran manera de las golosinas. Los niños y adolescentes que van a la escuela deben evitar las bebidas muy azucaradas. El agua pura o fresco hervido equivalente a 500 mililitros son buenas opciones para los niños y adolescentes. Si no dispone de demasiado tiempo para preparar la merienda, la opción es buscar alimentos saludables. Porciones de granola, acompañarlas con yogurt y frutas son recomendadas. Las golosinas causan caries dental. No le alimenta al niño y le puede causar obesidad. El contenido nutricional. Las porciones son importantes para los niños de educación inicial. Lo mejor son raciones pequeñas. Por ejemplo, medio sándwich. Para los mayores de cinco años se puede aumentar un poco la cantidad de alimentos, en tanto que los adolescentes pueden alimentarse consumiendo cantidades más completas, como un sándwich entero, ya sea de pollo a huevo, queso o res. Enviar una merienda saludable y evitar que estén llenas de golosinas y otros elementos que no aporten aspectos positivos a los niños. Unos minutos de dedicación para escoger los mejores alimentos o prepararlos pueden hacer la diferencia entre un niño y adolescente con energía y predisposición al aprendizaje de otro con problemas en su desarrollo. Gracias. Gracias. Gracias.